Una noche me enviagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor En la noche mi dolor Me atormenta más y más De rodillas le pido a la Virgen Que me diga dónde estás ¿Dónde estás bella ilusión? Dónde estás dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad Me entregaste dulce bien El perfume de una flor Hoy tan solo hacen falta en mi vida Las caricias de tu amor La existencia sin tu amor Es un triste padecer Hoy quisiera volver a tenerte Junto, junto a mi querer El perfume de una flor Vuelvo Tuve la Alberto Quiero de mon je-ael Lahips الع letra Quiero de mon je-ael Gracias.